Lucho, Lucho, venga. ¿Qué cosa? Vea, yo estuve hablando con mi mamá, algo que me dejó pensando y yo creo que... Bueno, ya, 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 diga qué cosa. Usted y yo somos hermanos, ¿cómo vamos a pelear por una mujer? Ahórrese sus discursitos, hermano. ¿Usted piensa que yo voy a creer que se quedó encerrado con André y que no pasó absolutamente nada? Por favor. Puede ser que todos los demás piensen que es un santo, pero yo no me la creo. Así que es la última oportunidad para que sea sincero conmigo. ¿Qué fue exactamente lo que intentó hacer con André? ¿Eso no era tan difícil? Nada. Es increíble que nunca se pueda quitar esa malta máscara de niño bueno. Bueno, entonces sí, hermano, que quiero ir, que sí, 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 sube con ella encerrado, casi la beso, casi le digo que la quiero. ¿Contento? Qué suerte la mía, ¿no? Así que Alejo está enamorado de una mujer de su pueblo. Qué tristeza. Qué tristeza que te tengas que olvidar de él. ¿Olvidarme? No, André, olvidarme, ¿por qué? Esa mujer está muy lejos y amor de lejos, felices los cuatro. Sí, pero hubieras escuchado cómo hablaba de ella. No le tomarías tan a la ligera. ¿Y es que está muy enamorada? Muchísimo. Es más, hasta me dio envidia y todo. Pues porque qué rico poder encontrar a alguien así y quedarme con tanta intensidad. Pero con todo lo que me cuentas, André, ¿se van a casar y todo o qué? No creo. Él me dijo que ya no saben lo que siente. André. André, me hubieras dicho eso desde el principio, amiga. Bueno, pues siendo así, las cosas siguen bien desde el principio, así como estaban, súper. Ni tan bien. Ya te dije que estaba enamorado de otra persona. Ay, André, ¿y eso qué importa? ¿Quién dijo que uno no puede desenamorarse? Además, yo lo voy a ayudar. Continuamos con nuestro plan. Tú con Luis y yo con Alejo con nuestro plan o con tu plan. Así que ahora lo único que nos falta es concretar las salidas con nuestros cuasinovios, las que quedaron canceladas. Ay, Cati, ¿por qué tienes que ser tan terca? Ay, andea, porque la vida es solo una y hay que vivirla. Además, cuando te cuente todo lo que me dijo Luis de ti, te vas a dar cuenta que sí, que sí existe el amor a primera vista. Ah. Entonces, ¿para qué me pide que sea sincero con usted si no le va a gustar lo que le digo, Luis? ¿Sabe qué es lo que más rabia me da de todo esto? Que se crea usted perfecto. Ah. ¿Usted quién le dijo que yo me creía perfecto? No. Pero actúa como si lo fueras. A ver. ¿Qué no se da cuenta? Usted me está queriendo hacer creer que no pasó nada con Andrea únicamente por no irrespetar el pacto que hicimos. Porque así fue. Pero claro, a usted le importó un carajo y la invitó a salir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que usted y yo habíamos hecho un pacto, Luis. De olvidarnos de Andrea para cuidar el trabajo, para proteger a la mamá y la promesa que le hicimos. Pero claro, a usted le interesa más el jueguito, ¿no? No, no, señor. Para mí no es ningún jueguito. Es bastante serio. Y deje de mentirme, por favor. Si no pasó nada con Andrea ayer, no fue porque usted no quiso, ¿sí? ¿O sí? Bueno, sí, lógico. Yo le acepto que yo le quería decir, pero le repito, me interesaba más el pacto, Luis. Eso siento mucho, hermanito. La oportunidad la tuvo. Porque eso va a ser diferente conmigo. Y eso sí, el pacto murió a partir de anoche. ¡Ey! Luis, venga, ¿qué me quiere decir, Luis? Luis, Luis, Luis. Luis, ¿qué me quiere decir, hermano? Luis, ¿qué me quiere decir? Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú de dónde sacas que Luis está enamorado de mí? Ay, hombre, vieras todas las cosas que me dijo Luis. Hasta me dijo que él nunca había sentido algo así por una mujer. ¿Y siquiera por una de las mil no habías que tenía en su palo? Alejo ya me dijo que era todo un romano. Ay, Andre, pero ¿y eso qué importa? Lo importante es que ahora no las tiene. Además, a mí me parece que Luis lo que siente por ti es serio. Ay, Cati, pero si nos acabamos de conocer. Ay, pero así empezaron papá y mamá. ¿Tú por qué ves las cosas tan sencillas? Ay, Andrea, ¿y tú por qué las ves siempre tan complicadas? Aquí lo único que interesa es que a ti te guste Luis. Dime, ¿te gusta sí o no? Déjeme le digo, Andrea, que usted es una persona muy especial. Digo, sin ni siquiera conocernos nos ha ayudado muchísimo. Y así me gustara. Yo no me fijaría en nadie ahorita. O sea, yo acabo de salir de una relación con George. Lo último que quiero es enredarme con otra relación. Andrea, Andrea, para. Le has echado todo el azúcar al café. ¿Qué es lo que te pasa? ¿A ti quién te dijo que para uno enamorarse tiene que estar interesado? No te pongan nerviosa. Eso llega en el momento que debe llegar y ya. Buenos días. Katy, ¿me permites hablar a solas con mi hija, por favor? Claro que sí, don Harold. Andrea, yo te espero en el carro. Hasta luego. Chao. ¿Ya terminaste? Sí. Necesito hablar contigo. Nuestro prank con Andrea era perfecto. Tan perfecto que ahora no eres ni novio ni pretendiente ni nada de ella. ¿Qué vamos a hacer, ma'am? El embargo es inminente. ¿Qué vas a hacer tú? Muchas gracias por tu apoyo, ma'am. Ay, no te pongas digno. Lo que tienes que hacer es dejar de ser tonto de la cabeza y volver a conquistar a Andrea. Eso está muy difícil, ma'am. ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, claro. Andrea no hace sino dejarme plantado siempre. Yo ya no sé qué hacer. Eso no importa. Tú no vas detrás de su corazón sino de su dinero. Además, ¿no has pensado que otro este puede estar conquistándola? Ma'am. Andrea no se puede fijar en otro hombre teniéndome a mí al lado. Reacciona, idiota. Si Andrea cambia es por algo y tú tienes que averiguar o no te das cuenta que puede ser un cazafortunas que está detrás de lo que a nosotros nos pertenece. Oh, my God. Tienes la decencia de decirme por qué nos hiciste un desplante donde los Brown es el colmo. Primero dices que vas a ir y luego te desapareces. estábamos enfermos de la preocupación, Andrea. Papá, yo te dije claramente que yo no iba a ir a esa comida. Tú preferiste ignorar mi opinión. ¿Dónde estabas? No me digas que donde, Katy, porque allá fuimos. Estaba... quería despejarme y fui al cine. Andrea, estoy cansado de pelear contigo. Yo también, papá. Lo que pasa es que tú no renuncias a la idea de que yo no esté con George. Pero, pero si es un hombre excelente, te adora. Yo sé que él me adora, papá, pero soy yo quien decide si mi felicidad está con él o no. Mira, Andrea, tú vas a heredar mucho dinero y cuando yo falte se van a acercar muchos hombres que van a poner primero el beneficio de ellos que tu felicidad, entiéndeme. Entonces tienes que confiar en mí, en que yo no voy a dejar que se aprovechen de mí. Bueno, está bien, voy a confiar en ti, pero si se acerca un hombre que no esté a la altura tuya, voy a tener que intervenir porque para eso soy tu papá. Eso es confiar a mí, pero bueno, es suficiente con que podamos hablar de esto sin tener que gritar. Quiero que no se te olvide esto. La mejor manera de perder todo lo que uno ha construido en la vida es a través del corazón, mi amor. ¿Por qué me dijo que el pacto murió? Solamente una advertencia. Para demostrarle que yo puedo ser tan leal como usted. Mucho ya, relájese, deje la peleadera conmigo, hermano. A ver, ¿qué quiere hacer con Andrea? ¿La va a volver a invitar a salir o qué? Cuénteme. ¿O qué? ¿O le da miedo que me entere y me le da delante? Por favor, ya parece que me va a dar miedo. De cualquier modo, Andrea va a ser mi novio. Pero de ahí a que le cuente el plan que tengo me va a tocar caerse con la intriga y sentadito para que no se canse. Y ahora, con su permiso, me volteo. Usted es más aburridor que novia feo. ¿Hola? ¿Bien? ¿Y tú? Pa, hay una cosa para la que necesito tu aprobación. Un momento, un momento. ¿Mi aprobación? Eso sí me gusta, cuéntame. Es que alejó a Alejandro Toro, los del restaurante. Él es muy bueno en la cocina y me parece que podríamos hacerle una prueba para que le ayude a Tabernero. Tú sabes cómo es de celoso Tabernero con su cocina. Así que sería mucho mejor que él diera el visto bueno de esa prueba. ¿Estamos? Me parece justo, papi. Gracias. Chao. Chao. Ay, amiga, eres un sol de verano, eres un amor ayudando a mi novio así, amiga. André. Pero me parece justo que si hay alguien que cocine como él, pues no debería estar recogiendo basura. Se me hace que a Alejo le sirvió mucho ese encerrón que tuvo contigo, ¿ah? Katy, cuidado con lo que estás diciendo. No digas esas cosas. Tú sabes que eso podría costarle el trabajo a Alejo. Tú sabes cómo es George cuando se le sale algo de norma, ¿no? Ay, amiga, no te preocupes. Yo te prometo que mis labios están sellados con verano. Bueno, yo veré. Sí. 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 Virgencita, tiene que echarme una mano. Ahora es cuando más lo necesito para sacar a los hermanos toro de este restaurante. Lo hago por el bien de todos los que trabajamos aquí. Gracias y Amén. ¿Buenas? Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Usted qué está haciendo aquí? Pues aquí trabajo. ¿O qué? ¿O me tiene alguna noticia? No, pues, ninguna todavía. Dr. Brownie, ya mismo le abro la puerta principal. No hace falta. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasó con su famoso plan para despedir a los toro? Yo mismo me cercioré que quedó encerrado pero se me salió. Tuvo que ser brujería que es lo único que sabe hacer está indiamente. ¿Y usted es un bueno para nada, Sepúlveda? Dr. Brownie, no se ponga así y ya mismo averigua qué fue lo que pasó. No pierda el tiempo con averiguaciones y más bien piense en un plan para despedirlos hoy mismo. Su presencia me molesta sobremanera. ¿La mía? La de ellos, idiota. Por mi, la virgencita que hoy mismo los hermanos toro quedan fuera del restaurante con causa justificada. Lo hago por el bien de todos los que trabajamos aquí, la gente de bien. Pues rúegale a su virgencita que le haga el favor porque de lo contrario el que va a quedar fuera del restaurante es otro. Farfanela, trajiste el esmalte de uñas. ¿Brutas Valentina se me olvidó? Pues no estás tibia si crees que yo voy a ser aseo sin mis uñas pintadas. Pero que era asesina se da cuenta de lo que pasa por sus chistecitos. ¡Ey! Como me imagino que las risitas son por el rumor de que yo soy homosexual les voy a decir algo para que dejen de perder el tiempo en chismes. A nadie tiene por qué interesarle mis tendencias sexuales. Pero bueno, como veo que les interesa y que soy tema de conversación pues lamento desilusionarlos. No, no soy gay. Y segundo, creo que cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que se le dé la gana si lo fuera. Y a ustedes no les interesa. Bueno, a no ser que les guste, ¿no? No. ¿Cómo le va, Rita? Bien, gracias ¿Está de malas burgas conmigo? ¿Y usted por qué me habla tan raro, señor? No, pues ¿Sabe qué, reina? Que como ya lleva varios días aquí en la posada Pues No trabaje más Si es por el billete Conmigo puede tener el que quiera Suélteme Sí Todo lo que quiera puede tener conmigo Y lo mejor ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suélteme! Déjeme tranquila, señor Déjeme tranquila Solo tiene que portarse bien Ser una buena mujer ¡Suélteme! ¡Suélteme! Suélteme 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 ¡Suélteme! La voy a solitar ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos los dos solos en este marido! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos los dos solos en este marido! ¡Quítese! ¡Suélteme! ¡Desgraciado! ¡Élseme! ¡Desgraciado! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Ahorita mejor está bien! ¿Qué me dices de maldito? ¡Ay, no me lo podía quitar! ¡Neximo! ¡Recorda tus cosas, heredad de los muchachos! ¡Que ya mismo nos vamos de aquí! De aquí nadie sale sin pagarme lo que me deben. Eso a mí no me da miedo. ¡Los he visto más grandes! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Maldito qué? ¡No usen su suerte! ¡Cojo, maldito! Es que no lo denuncio. ¡Láquense! ¡Láquense sin pagar! ¡Los voy a denunciar por intento de asesinato! ¿Saben qué? ¡Esto no se queda así! ¡Ábrame, Paco, por favor! ¡Los voy a encontrar a donde quiera que estén! ¡Parte rata! ¡Los tengo aquí! ¡Aquí en el ojo! ¡Ah, claro! ¡Ah, sí, mire, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es aquí, es aquí. ¡El señor, señor, con todo respeto, disculpen, el señor es, ¿es don Cojo? ¿Qué quieren? Estamos buscando a unas personas que nos dijeron que estaban por acá, es una familia, madre y dos hijos, los toros. ¡Sí, se acaban de largar sin pagar! ¿Para dónde fueron? ¿Qué? ¿Yo soy adivino? A la vieja se la llevó un tal Paco, en esa camioneta que acaba de salir, ¿no vieron? Señor, señor, permítame, güey, qué pena con usted. Señor, ¿será que usted nos puede decir para dónde fue que se fueron? ¡Me dio cana de ser del FBI o qué? Señor, pues le estoy hablando con todo respeto, venga para acá, sigue que es que no entienden, Gerardo, el hombre no quiere colaborar. ¿Cómo que colaborar con qué? ¿Con qué colaborar con...? No quiere colaborar, no quiere colaborar. No, sí, pues, ahora que me acuerdo, los muchachos como que trabajan en un restaurante ahí en la ciudad, en el mejor restaurante. ¿Cuál restaurante? ¿Yo qué voy a saber? ¡Tanto restaurante que hay por aquí! ¿Cómo está bien? ¿Qué pena con usted, hermano? ¿Está bien con usted? ¡Cajo! No, es todo lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Hombre, pero no había... No había... ¡Dietro! Gracias, Valentín. De nada, señorita Andrea. Permiso. ¿Sigue? Ay, Andrea, qué felicidad de pasar el día así, viendo a lejos. Tú eres muy dichosa de tener que venir aquí, obligada. Pues, por tu trabajo a ver a Luis. A tu enamorado secreto. Oye, Andrea, ¿muchos nervios o qué? No. No me digas que te pusiste así por lo que te conté de Luis. Es que no debiste haberme dicho, es que está enamorado de mí. Ahora va a ser un horror cuando lo vea. Andrea, qué gusto verla tan temprano. Karen, buen día. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. Andrea, ¿puedo hablar con usted de algo muy importante? Creo que ahora no va a ser posible porque es que me voy con Katy para... La voy a matar. ¿Cree que ahora sí podamos? Sí, pero suba a mi oficina mejor. ¿Rita, está bien? Gracias, Paco. Usted cayó como del cielo. Si usted no llega, yo creo que ese señor acaba conmigo. Gracias a Dios no pasó nada. Le voy a pedir un favor, Paco. No le diga nada a los muchachos de lo que pasó. Ellos son capaces de venir y matar a ese hombre. Con mayor razón le voy a decir. No, Paco, por Dios, se lo suplico. Yo no quiero que mis hijos tengan más problemas por mi culpa. Ya es suficiente con lo que hemos vivido, por favor. Por favor, se lo suplico. Está bien, está bien, Rita, como quiera. Maldita, ahora es la que no vinimos para acá. Yo no sé por qué teníamos que dejar el pueblo si ya teníamos todo. No, maldita, Rita, ya están aquí. Lo que hay que pensar es qué van a hacer. ¿Y qué vamos a hacer, Paco? Dígame. A los muchachos no les han pagado el trabajo y yo, con lo que me gané lavando ropa, apenas alcanzó para el desayuno. ¿Por qué no se van para mi casa? Para su casa. Primero muerta, Paco. Primero muerta. Prefiero dormir en la calle. Por favor, Rita, no sea orgullosa. No, no es orgullo, señor. Es dignidad. ¿Usted qué cree, que yo no tengo dignidad? Yo sé que está resentida conmigo, pero no por eso va a dejar de recibir una ayuda. Si quiere, yo los dejo instalados en mi casa y me voy a vivir a una pensión. La casita es pequeña, pero caben todos. Andrea. Pácil. Gracias. Como se nos dañó la cita ayer, quería ver si la podíamos cuadrar hoy. Ni idea cuándo podrá ser, porque mi papá está muy enfermo. A mí no me gusta dejarlo solo de noche. ¿Y qué le parece por la mañana? ¿El sábado? El sábado tengo clase en la universidad. ¿Y por la tarde? También. Todo el día tengo clase y los domingos tengo cita con toda mi familia. Andrea. Andrea. ¿Usted está enojada conmigo por alguna razón? No. Lo que pasa es que estoy llena de trabajo y ahorita voy a hablar con George para que le hagan una prueba a su hermano. ¿Prueba de qué? De cocina. Él es muy bueno y tiene mucho talento. Me imagino que usted sabe más que nadie. Oiga, ¿y nosotros no vamos a quedar en nada? Por ahora no. Permiso. Lina, tú eres parecido a un jaurini, ¿no? Pero te salió muy mal el plan porque le acabas de sacar el cuerpo. ¿Y por qué, Andrea? ¿Cómo así que por qué? Porque no tengo cara para mirarlo en los ojos después de lo que me dijiste. Sí. Katy. Andrea, permiso. Semillante, hombre tan divino, Andrea. Que te dice que está loco por ti y tú no. Tú le sacas el cuerpo. Entonces, ¿por qué no le das el tour por la ciudad que tanto quiere? Ya veo que te cae muy bien, ¿no? Andrea, 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 Andrea. No. No te pongas celosa, amiga. A mí Luis me cae muy bien y ya. Pues, tú sabes que a mí el hombre que me mueve el piso es Alejo. Sí, yo sé. Es el hombre perfecto. Andrea, Luis lo podría hacer si tú quisieras. Es más, pues a mí me parece que a uno se le presentan esas dudas cuando tiene opciones más interesantes. Y ese no es tu caso. Amigos. Andrea. Andrea. Tierra, llamando a la luna me dejaste hablando sola, amiga. Ahora sí me puedes decir cuál es la duda que tienes con Luis. Perdóname, Katy, pero es que estoy trabajando. Después hablamos de eso. Pero tan profesional la niña, ¿no? Alejo. 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 Lucho. ¿Qué hubo que se vuelve? Lo está buscando aquí unas balas. ¡Ay, al diablo con las balas de soda! ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué está... Nada. Simplemente el tipo me pone malas. Eso es todo. ¿Sí será eso o será que tuvo un desencuentro con Andrea? Pues en realidad sí la vi. Estuvo bastante bien. Perfecto. Diré yo. No me diga. Pues sí le digo. Así que vaya temblando, hermanito. Porque me parece que se la estoy ganando. No. Ya está ganando. Vamos a ver. La prueba a ese pueblerino. ¡No me hagas reír! ¿Y en qué consiste? ¿En cuántos platos la va por minuto? Ten la decencia de tomarme en serio, George. Alejandro Torres es un excelente cocinero. Además tenía un restaurante con su familia en el pueblo. Ah, sí. ¿Y cuál era la especialidad? ¿Arroz y yuca o plátano maduro? Mientras tú te sigues burlando, George, yo voy con Tabernero a hacerle la prueba. Andrea, un momento. Esa prueba no se puede llevar a cabo sin mi aprobación. Y yo no pienso perder el tiempo con ese pueblerino. Te equivocas. Vas a tener que confiar en mi criterio, en el de mi papá, que ya está de acuerdo, y en el de Tabernero. ¿Arroz? ¿Está de acuerdo? Andrea, ¿para ti qué te pasa con esos arrastrados? Desde que aparecieron, tú te portas con ellos como la madre Teresa de Calcuta. No es una calidad, George. Es reconocerle a alguien las habilidades y dejar que las demuestre. En eso consiste mi cargo. Yo simplemente lo estoy ejerciendo. Permiso. Andrea, qué pena. Alejo, no lo vi. Andrea. ¿Cómo le acabo de ir anoche? ¿Bien? Sí. Me divertí muchísimo. Yo también. Yo me quedé pensando lo que usted me dijo. Pero en qué de tantas cosas, porque... Pues quedó claro que yo no era gay y también quedó claro que usted iba a hacer con su vida lo que quisiera. No sé. Me quedé pensando lo que me dijo de la mujer de la que usted está enamorado que no le ha podido decir. ¿Y por qué se quedó pensando en eso? No sé. Pues si se lo dice, estoy segura que no lo va a rechazar. ¿Está tan convencida? ¿Está tan convencida? Claro. Usted es un hombre maravilloso. Y si ella no ve eso es porque está ciena. Eso era lo que le quería decir. Andrea. Es el mejor consejo que me han dado. Lo voy a hacer, se lo voy a decir. Si quiere, la puede llamar de mi oficina. Tal vez le resulte más cómodo. No, la verdad es que no tengo que llamar a nadie. ¿Ah, no? ¿Acaso ella no está en su pueblo? No. Andrea. Lo que pasa es que la mujer de la que le conté y por la que me muero... Alejo. Hola. Hola. Alejo, ¿qué pasó con las clases de cocina que me prometió? Sí. Bueno, yo voy a terminar de hacer mis cosas en tu oficina. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo que don Ramón está contento de que la esposa haya regresado, no? Uy, Martita. Cuidado, pasa esa libis en venena. ¿Cuál contento? Si yo marqué territorio y le dije que tenía que enviar a esa mujer de vuelta a Medellín como fuera. ¿Y él le hizo caso, Blanquita? Por supuesto, mi vida. Es más, en estos momentos esa bruja debe estar montada en un bus de vuelta por donde vino. Aprenda, Martita. Para que los hombres la respeten a uno, hay que hablarles duro. Señorita Blanca. Sí, señor. Baje a la cama. Sí, señor. ¿Seguro es para decirme que ya se fue? ¿Claudia? ¿Cómo supo que era yo? Por su aroma. Discúlpeme, no quería bochornarla. ¿Está buscando a Ramón? No, la verdad. Vine a buscarlo a usted. ¿A mí? Es que quería pedirle disculpas por la forma tan grosera como lo trató Ramón ayer cuando... No. ...usted estaba tocando y yo cantando. No, no. Claudio, usted no me tiene que pedir disculpas. Es más, yo pienso que... ...a la que tratara un mal fue usted. Pero olvidémonos de eso. Más bien, cuénteme. ¿Pensó en lo que le dije? ¿Conformar un dúo? Usted tiene muy hermosa voz y no se puede desperdiciar. ¿De verdad usted cree eso? Por supuesto que sí. Su voz es de lo más lindo que he oído. Y además tiene... ...plasia... ...tiene carisma y eso es importante a la hora de cantar. Ay, Daniel, le agradezco muchísimo, pero... ...pero creo que no se va a poder. ¿Por qué? Si a usted lo que más le gusta es cantar. Sí. Sí, cantar es lo que yo más quiero en la vida, pero... ...uno en la vida a veces tiene que renunciar a unas cosas para ganar otras. Si tengo que escoger entre el canto y mi matrimonio, pues... ...escojo mi matrimonio. Bueno. Bueno, Daniel. Que tenga un buen día. Lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo se te ocurre llamarme? Estando Claudia en casa. Ese es un riesgo que no podemos seguir corriendo. ¿Seguir? ¿Cómo que seguir? Es que no se larga para Medellín. Se va a quedar por lo menos tres meses más. ¿Tres meses? Ramón, en tres meses se daña una relación. Bueno, ¿y qué piensa hacer? Ella. Buscar trabajo. ¿Dónde? ¿Aquí? No, 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 no. Una de las condiciones que le puse a Claudia para que se quedara... ...precisamente es que no puede trabajar aquí con nosotros en este restaurante. Y lo hice pensando en ti. Pensando en nuestro amor, mi ratoncita. Que es el más grande y el más lindo. Está bien, mi vida. Lo acepto porque tú y yo somos como la pareja del titán. Los reyes del mundo. Sí. Y podemos en este momento buscar un hundimiento en aguas profundas y peligrosas. ¡Farfán! ¿Usted qué hace aquí? Estamos escogiendo el vino para hoy. No es que lo necesitan en la entrada para que cuadre un pedido. Sí, esto es el colmo. Es que tengo que estar encima de todo. ¿Y de todas? ¿Está bien? 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 Hasta luego. Que esté muy bien. Valentín, ¿para qué lado cogió? Eso dirige hacia el parqueadero. Mírala. Gracias. ¿Claudia? ¿Claudia? Daniel. ¡Claudia! Aquí, aquí, Daniel. Discúlpeme que sea tan intenso, pero yo no podía dejarla ir sin decirle que su voz es demasiado hermosa para que se pierda en la cotidianidad de una oficina. Daniel, le agradezco muchísimo, pero lo mío es la contaduría. Algo muy distinto, me dijo ayer. Ayer se lo dije en un momento de emoción. Lo mío no puede ser el canto. ¿Sabe que yo no puedo entender que su marido no quiera que usted haga lo que más le gusta en la vida? Ramón quiere para mí un futuro mucho más sólido que el de ser cantante. Además, en este momento de mi vida lo más importante para mí debe ser el hogar. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted puede cantar y mantener su hogar? Sí, lo sé. Pero bueno, la decisión ya está tomada. Yo creo que usted va a recapacitar. Lo va a pensar y yo voy a poner a su disposición todos mis conocimientos musicales para que grabemos algo y se lo mostremos al señor Zabato. Él la va a contratar aquí en el restaurante, yo lo sé. Mire, una tarjeta mía. Usted sabe leer en braille, ¿cierto? No, mentiras. Ahí está mi teléfono. Llámeme. Pues le agradezco mucho, pero esa posibilidad es muy remota. Yo no pierdo las esperanzas. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias. Piénselo. Corazoncito, ¿entonces vienes el sábado, te hago una comidita y hacemos cositas? Zapo. ¿Qué estaba hablando tan entretenido con mi mujer? Solamente la estaba saludando. ¿Por qué le tiene prohibido hablar con alguien que lo sea usted? No se pase ni abuse de su condición pianista. Que usted sabe que yo por hacerme respetar soy capaz de cualquier cosa. Sabe que no sé lo que está diciendo. O mentiras, sí sé. Como el ladrón juzga por su condición. Pero para su tranquilidad quiero decirle que simplemente le estaba diciendo que tenía una excelente voz. Que si quisiera cantar en este restaurante solamente tendría que cantarle al señor Zabato un minutico. Él la contrataría inmediatamente. ¿Es que yo hablo chino o qué? Mi mujer no va a cantar, no va a cantar, no va a cantar. Eso va a ser difícil, porque esa es su vocación. Es maldito idiota. Estúpido. ¿Usted le vuelve a hacer otro tipo de sugerencias de esas a mi mujer? O se acerca menos de dos metros de distancia y se las ve conmigo. Y esta vez no voy a tener ningún tipo de contemplación con Claudia a metros. Y le voy a dar un consejo, señor Álvarez. Viva su vida, que yo me encargo de vivir la mía con mi mujer. Pues yo también me voy a atrever a decirle algo. Así como la estupidez no se puede ocultar, el talento tampoco. El talento que no sirve para nada se puede dominar. Yo soy un chef de talla internacional. Y no voy a permitir que mi mujer termine cantando como una cabaretera solamente porque un pianista de pacotilla viene a endulzar el oído. Así que quedó advertido, señor Álvarez. No lo quiero volver a ver cerca de Claudia o no respondo. Señor. Buenos días. Buenos días, Lorena. Bueno, Lorena, buenos días. ¿Alguien ha visto a Ramón? Lo estoy buscando urgente. Ese man debe estar en la cava. Voy a buscarlo. ¿Ya se le ocurrió alguna idea para salir de ese par de pueblerinos? Ninguna, mi Lord. Pues entonces exprima la última neurona que le queda porque no me resisto un minuto más a ese par de pobretones en este restaurante. Sí, pero ¿qué hago si no se le ocurra a ninguna? ¡Idiota! Póngame mucha atención a lo que le voy a decir porque eso es lo que usted va a hacer para que no tengamos que volver a ver a ese par de imbéciles. ¡Móve, móve! Así, mi ratón. Y no, sin interrupciones a lo que vinimos que mi vida sí te carece de esas son, cosita. ¡Ramón! ¡Ay! ¡Pásenlo, André! Sí, señorita Andrea. Estaba escogiendo el vino para hoy. Este es muy bueno, un Cremant de Loire. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Por qué? No sé. Lo noto un poco sofocado. Ah, es que hace un calor aquí. Más bien frío, ¿no? Lo que pasa es que sufro de tensión alta. Necesito que suba para que le haga una prueba culinaria a Alejandro Toro. ¿Qué? ¿A la sedor qué? No es gay. Y lo que importa es que tenga talento para que sea su ayudante. Con todo respeto, señorita Andrea, yo no necesito más ayudantes. Siempre habrá un espacio para alguien con habilidades. Y como usted se vive quejando de que Blanca y Marta son un desastre, además será un honor para Alejandro aprender del mejor chef de la ciudad. Gracias, señorita Andrea. Pero si ese muchacho resulta un fiasco... Bueno, si no funciona, ni modo. Pero no va a ser así. Lo espero en la cocina. Como usted de Hermante, señorita Andrea. Ah, otra cosa. Tiene la camisa al revés. Oh, oh, no me había dado cuenta. Es que con estas frisas es este mundo moderno. Ay, Dios mío. ¡Que yo soy un desastre! Ahorita no, Blanca Patricia Melo. No, eso me faltaba. Tenerle que hacer una prueba ese mediocre. La mujer de la que le conté y por la que me muero... Es... ¿Alejo? Tenía que llegar ahí. Bueno, no importa. Ya mismo busco a Andrea y que pase lo que tenga que pasar. Señor Tapa, ya usted limpia los inodoros. Que donde entre ese pulver y nos diga algo, le pegue un puño. Bueno, listo. Voy a hacer una vueltica y ya... No, 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 hermano. A mí no me deja con esto solo. Hola. Hola, a ver. ¿Alejo, me puede acompañar a la cocina? ¿Yo? ¿Y ahora qué hizo? ¿Rompió un plato? No. Le van a hacer una prueba para asistente de cocina. Uy, Dios mío, Andrea les dijo. ¿No creyó cuando le dije anoche? No, es que sí. Bueno, pues... Muchas gracias, sí. Bueno, alejaos fuerte. Me espere en la cocina. Aunque usted no la necesita. Gracias. Tengo unos nervios, hermano. Pero me tengo que calmar. Porque si no, no me sale bien. Andrea sí me dijo que cocinaba bien, pero no me imaginé que la prueba fuera hoy mismo, hermano. ¿Por qué lo duda tanto si le echaron tantas flores? No sé. Me imagino que... Por inseguro que soy. Pero bueno, me tengo que relajar. Y me tengo que lucir en esa cocina. Para que Andrea quede bien, ¿no? Deseame suerte, Lucho, sí. Mucha suerte. Pero no se hagan muchas ilusiones. Recuerde que este no es el restaurante en Calarcán. Aquí usted es cualquier desconocido que nunca ha estudiado culinaria. Piénsalo. Sí, tiene razón, ¿no? Bueno, pero igual voy a hacer lo mejor que pueda. Gracias por la confianza, ¿no? Chao. Suerte. Aún tiene grasa. Esto también hay que limpiarlo. ¿Cómo vamos, tabernero? Muy bien, señor Brown. Bueno, un poco extrañado. Porque ahora resulta que los aseadores también son chefs. Yo pienso exactamente lo mismo. Disculpe, señor Brown, pero si usted está de acuerdo conmigo, ¿por qué permite que suceda esto tan absurdo? Esto es un capricho de Andrea. Y usted sabe que las mujeres cuando están en puestos de mando se dejan llevar por sentimientos poco profesionales como la lástima. Sí, es que no entiendo quién habrá permitido que trabajen. ¿Esto es lo que pasa? De todas maneras, el restaurante es del papá. No hay nada que hacer. Menos mal está usted aquí, señor Brown, porque no quiero imaginar lo que pasaría si todo esto quedara en manos de... estos caprichos femeninos. Oye, 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 oye... Gracias. Vamos a ver quién son los hermanitos vaca cuando encuentren los cubiertos y el locker de ellos. Seguramente se van a sorprender mucho. Gracias.